¿Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color? El lavado es muy importante para que la ropa oscura o negra no pierda su tonalidad y no se vea degastada. Si tiene una prenda de esta, oscura o negra, de seguro te ha preguntado ¿Cómo lavarla sin que pierda el color? Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo lavar la ropa oscura la primera vez? Al hablar de cómo lavar la ropa oscura o bien sobre cómo lavar la ropa negra para que no pierda color, hay un truco que es muy bueno cuando la prenda oscura se lava por primera vez, ya que así se evita que pierdas rápidamente el color. El truco consiste en sumergir la prenda dentro de un barreño con agua y con un chorro de vinagre de manzana, porque ayuda a fijarle el color. Es importante, es importante que a la ropa se le haya dado la vuelta previamente. Tras dejarla sumergida unos 15 minutos aproximadamente, es el momento de proceder a su lavado, tal y como vamos a indicar en los siguientes apartados en los que explicamos cómo lavar la ropa para que no pierda su color siempre que necesite lavarla. No obstante, lo primero que hay que tener en cuenta es revisar la etiqueta que indica las instrucciones de lavado y cuidado de la prenda para no cometerle errores. 1. La verdad es que no es tan complicado, solo tienes que seguir esta serie de pasos y recomendaciones que te damos para que sepas cómo lavar la ropa negra para que no pierda color. 2. Dale la vuelta a la ropa oscura o negra antes de meterla a la lavadora, porque así evitará que se le vaya el color y que además esta pérdida de tono no sea uniforme. 3. La ropa oscura o negra siempre tiene que lavarse en agua fría, porque el agua caliente ayuda a eliminar las tintas que se han utilizado para darle el color. 4. Algunas lavadoras tienen un programa específico, pero si no es tu caso, elige siempre una con una temperatura que no sea superior a los 30 grados centígrados. Además, es importante que el programa que elija sea de corta duración, para evitar que la ropa se esté lavando durante mucho tiempo. 4. El detergente es otra de las piezas clave al hablar de cómo lavar la ropa negra para que no pierda color. Siempre es importante utilizar detergente para ropa negra, porque ya están preparados para evitar esa pérdida de color al no contener aditivos ni blanqueadores. 5. Si la ropa tiene alguna mancha, puede utilizar el quitamancha especial para ropa negra o uno normal, con efecto blanqueante, previamente a lavarla para eliminarla, pero con mucho cuidado, y solo si es totalmente necesario, porque suelen arrastrar el color. 6. Por ello, en todo caso, siempre es preferible que elija aquellos blanqueadores que son específicos para la ropa de color. 7. Consejo para secar la ropa oscura o negra para evitar que pierda color Si, es importante todo el proceso de lavado a la hora de hablar sobre cómo lavar la ropa para que no pierda color. No lo es menos como secarla, porque es también un paso importante para que se mantenga en un perfecto estado durante más tiempo. Esto es lo que debe tener en cuenta para secar la ropa negra bien y evitar que pierda color. 1. No es conveniente utilizar la secadora, porque el calor ayuda a que se elimine más el color. 2. Si no queda más remedio que utilizar la secadora, porque no te da el tiempo de secar la ropa y necesita esa prenda de vestir, el único consejo que se puede seguir es utilizar la temperatura lo más bajo posible, en función del material con el que esté fabricada la ropa. 3. Las prendas oscuras o negras siempre tienen que secarse al aire libre. Es muy importante tenderla en un lugar en el que no dé el sol porque también la decolora. Siempre debe estar a la sombra. 4. Trucos caseros para mantener la ropa negra Además de los consejos que ya te hemos dado sobre cómo lavar la ropa negra para que no pierda color, también se puede poner en práctica unos trucos caseros para mantener la ropa oscura o negra. 1. Vinagre de manzana Es bueno añadir una taza porque ayuda a conservar las prendas negras y oscuras, porque este producto contribuye a fijar los colores y a que no queden acumulados restos de detergente en la tela. Y no te preocupes por el olor, porque se evapora durante el ciclo de lavado. 2. Pimienta negra Añadir la pimienta negra cuando la ropa empieza a perder color por la acumulación de detergente es útil porque evita que se quede pegado, aparte de retirar los posibles restos que hayan podido quedar del anterior lavado. 3. Café o té negro Esta bebida también son la gran utilidad para mantener el color. Y es que son dos tintes naturales, de hecho, se utilizan para teñir la tela de color marrón o negro de forma artesanal. ¡Suscríbete al canal!